Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente Hipólito Mejía confía en el triunfo del Partido Reuncionario Moderno PRM en las elecciones presidenciales de mayo próximo. No hay oposición. No tengo la menor duda que volveré a sacar más votos que en las elecciones pasadas. Indicó para agregar a seguidas que si los partidos opositores sacan tres senadores es mucho. El dirigente del Partido Reuncionario Moderno explicó que esta organización está muy posicionada y que logrará la mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados. En torno a Raquel Peña, la candidatura a vicepresidencia del PRM señaló que es una compañera de boleta de lujo y que la oposición la tiene muy difícil con el oficialismo. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.